Música Música Largo tiempo el peruano peguido, la dominosa cadena rastró, condenado a una fuerza el que doce. Largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo el silencio limpió, más apenas el grito sagrado, y guardar en sus botas se oyó, la invalencia de esclavos a tuve. La humillada, la humillada, la humillada serviz levantó, la humillada serviz levantó, serviz levantó. Música 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 Suelta, con timbre musical, con precisión, todo comienza a funcionar. Suelta, con timbre musical, con precisión, todo comienza a funcionar. Abran cenas mismo, cierra la inducción, fuego en escotilla, abre la actuación. Avante los motores, danos a bajar, a sesenta metros de profundidad. Abran cenas, cierra la inducción, fuego en escotilla, abre la actuación. Avante los motores, danos a bajar, a sesenta metros de profundidad. Nos gusta navegar, debajo de la mar. Y sentir que optimistas, trabaja el corazón. En nuestra institución, todo es cooperación. Viva la banda nacional, que siempre está lista para la acción. Viva la banda nacional, que siempre está lista para la acción. Viva la banda nacional, que siempre está lista para la acción. Viva la banda nacional, que siempre está lista para la acción. Luego la escotilla abre vacuación, alante los motores, ganos a bajar, a sesenta metros de profundidad. Nos gusta navegar debajo de la mar, y ser que optimista trabaja el corazón, en nuestra institución todo es cooperación. Viva la nueva nación, alante los impuestos, listo para la acción. Viva la nueva nación, alante los impuestos, listo para la acción. Viva la nueva nación, alante los impuestos, listo para la acción. La flor de esta lima bluinal, fue la limeña de ingenio al hablar, de traviesa mirada, de fino corpino y gargo al caminar. Tregoneros que con potentes voces van, marcando con afán, del reloj el tinta. A las seis es la lechera y a las siete en la tizanera, catay. A las ocho el bizcocho, chumay. A las nueve el sanguito, compay. A las diez los jazmines y muchachita no huele hecha. A las once la chicha, catay. A las dos el sereno, chumay. Ave María purísima. Viva el Perú y sereno. Balcones de azulejos, celosías aguanes, en la mancaes festejos, San Nicolás sus panes. Caricias de recuerdos del ayer, que el viento me regala al resondar. Veo las ayunas, do gordopier, de un abanico escucho el murmurar. De atachismos a suelen misgonear, a través de un curioso mirador. A la linda limeña de fino corpino y gargo al caminar. Tregoneros que con potentes voces van, Marcando con afán, del reloj el titán. A las seis es la lechera y a las siete en la tizanera, catay. A las ocho el bizcocho, chumay. A las nueve el sanguito, compay. A las diez los jazmines y muchachita no huele hecha. A las once la chicha, catay. A las doce el sereno, chumay. Ave María purísima, vida y Perú y sereno. A las dos jazmines y muchachita no huele hecha. A las dos jazmines y muchachita no huele hecha. Victoria, victoria de los guerreros de nuestro Perú, que ofrendaron su sangre y la vida en defensa de su integridad. Victoria, victoria para la amada y hermosa nación, por la grandeza de la danzaíca y la nobleza de su corazón. Gloria eterna a los defensores, que volaron a la eternidad. En las alas de la roja y blanca, cual flamencos del sueño inmortal. Sobre la sangre de los que cayeron, al final de la lucha tenaz. Ojalá que termine en el mundo la semilla de unión y de paz. Victoria, victoria y a sus gigantes el Cene Fabio, defender nuestra soberanía, con gratitud, heroísmo y valor. Victoria, victoria del soldado peruano en acción, de un pueblo y su fuerza armada, siempre unidos, siempre alertas, para arrocar a cualquier invasor. Victoria, victoria, por la gloria del Perú. ¡Y el Perú! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba el Perú! ¡Y su enseña gloriosa y mortal! ¡Llevar de en alto siempre la bandera nacional! ¡Tan alevado con gloria y honor! ¡Pero es peruano, de bien sin amor! ¡Arriba, arriba, arriba siempre la bandera nacional! ¡Es la bandera del Perú! ¡Que blanco y robo color! ¡Cuál llamarada de amor! ¡En Ayacucho y en Junín! ¡Mi gloriosa amaneció con el sol de la libertad! ¡Con el barco ha de sentir! ¡Vivran en su corazón! ¡Apor al patrio pendón! ¡Viva con sus pegues luchar! ¡Y si fuera a menester por su grado y honor morir! ¡Arriba, arriba, arriba el Perú! ¡Y su enseña gloriosa y mortal! ¡Llevar de en alto siempre la bandera nacional! ¡Tan alevado con gloria y honor! ¡Que los peruanos ven ven sin amor! ¡Arriba, arriba siempre la bandera nacional! ¡Clar! ¡Ere en alto la bandera toque! ¡Saltó la escuadra del Perú! ¡Marinos, blancos, hombres guerreros! Y siempre listos a la acción Y sal de nuevo de mi color Que el auto glorioso enalborará Y como nunca gritaremos Somos marinos de Perú Y las de gloria y de victoria Tendrá la Armada Nacional En defensa del mar peruano Eres futuro de la nación Siempre unidos, siempre alertas Ante cualquier conflicto armado Luchando siempre con coraje En todo el ámbito naval Conocemos esas aguas bien Miguel Auzullas las hizo ayer Con coraje y con valor Al enemigo pronto enfrentaré La escuadra ya en combate está La victoria ya se alcanza al fin Con firmeza y decisión Venceremos a nuestro rival El ancla en el callao ya está El valiente marino volvió Y en su pecho juventud Y el abre extornar al Perú El ancla en mi corazón Estuvo desde el día que De que el mal como nunca Fue tenido de color laurel Leve en ancla, bandera tope Sacó la escuadra del Perú Marinos, brazos, hombres guerreros Y siempre listos a la acción Y sal de nuevo de mi color El au glorioso en arbolara Y como nunca gritaremos Somos marinos del Perú Almirante Miguel Gran Gloria y sin el en el mar Guíame a la brega Y aunque siempre seguiré Por mi Padre y por mi honor En los altos lucharé Y de nuestro abancho dar Yo triunfador regresaré La misión se inicia ya El futuro es vencer Nuestro esfuerzo permeará Cuando un nuevo amanecer Mi bandera flampeará Donde siempre brilla el sol Arque el sol franquistador Ve hasta el linda dolor Al mirante Miguel Gran No me insigne en el mar Guíame a la brega Y otro ejemplo seguiré Por mi Padre y por mi honor En los altos lucharé Y de nuestro abancho mar Yo triunfador regresaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alfombrado de flores, bellas y fragantes, un día de fiesta limeña yo vi, luciendo sus pétalos a tercios pelados, un rojo precioso el rey del jardín. Luciendo sus pétalos a tercios pelados, un rojo precioso el rey del jardín. El centro bordado de blancos jazmines, azulado rosas de color rubí. Es que así se forma mi hermosa bandera, peruana las flores, peruana el jardín. Es que así se forma mi hermosa bandera, peruana las flores, peruana el jardín. Melodías criollas, tan brillo al ambiente, con flores y canto de otra juventud. En su dulce nota se traspone en fronteras, las lindas canciones de nuestro Perú. Las lindas canciones de nuestro Perú. Las lindas canciones de nuestro Perú. ¡Qué lindas canciones de nuestro Perú! Los colores de mi bandera, rojo y blanco, falsecito con sabor a 28 de julio. ¡Viva el Perú! Alfombrado de flores, bellas y fragantes, un día de fiesta alimeña yo vi. Luciendo sus pétalos a tercios pelados, un rojo precioso el rey del jardín. Luciendo sus pétalos a tercios pelados, un rojo precioso el rey del jardín. El centro bordado de blancos jazmines, azulado rosas de color rubín. Es que así se forma mi hermosa bandera, peruanas las flores, peruano el jardín. Es que así se forma mi hermosa bandera, peruanas las flores, peruano el jardín. Melodías criollas, dan brillo al ambiente, con flores y canto de otra juventud. En su dulce notas, la pura y fronteras, las lindas canciones de nuestro Perú. Las lindas canciones de nuestro Perú. Las lindas canciones de nuestro Perú. Pachamachado, me guarde a fibiré, te passioninzo partido y corazón. Pachamachado, me la gogálos 내일, la pura y fr, la pura y fronteras en la nación. Fluido��o, fa bosque, la sentimiento. Pare Pezro, cara grande, feliz o categories. Y por el nuevo labrón, todos los míos que ven, conquistaré el más alto de que están. Hasta mañana tengo aquí a tu nivel, se va a sentir el corazón. Hasta que el corazón va a olvidar, se va a poder vivir la nación. Unido con el tipo de sentimiento, se levanta la guerra institucional. Y por el nuevo labrón, todos los míos que ven, conquistaré el más alto de que están. Hasta mañana tengo aquí a tu nivel, que nuestra gente se ayudará. Y por el nuevo labrón, todos los míos que ven, conquistaré el más alto de que están. Y por el nuevo labrón, todos los míos que ven, conquistaré el más alto de que están. Y por el nuevo labrón, todos los míos que ven, conquistaré el más alto de que están. Y por el nuevo labrón, todos los míos que ven, conquistaré el menos alto de que están. Y al final, la vida guardará tu alucinación. Y al final, la la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. ¡Gracias! 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 Y juntos escribimos esta historia, la gloria del Perú. Gracias comandos heroicos, por devolvernos con vida a hogar. Por tu espíritu de sacrificio, que nunca podremos olvidar. Comando, sabín de voluntad, ejemplo de coraje y decisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si de intruso se trata le aplicamos el remedio lo colgamos de la cola de la pata o del medio. del medio. del medio. Cuna de cazadores, glorioso grupo siete Heroicos vencedores, glorioso grupo siete Y el nombre del Perú grabado está en mi pecho Y el nombre del Perú grabado está en mi pecho Como fuego sagrado que por mi patria siento Cuna de cazadores, glorioso grupo siete Heroicos vencedores, glorioso grupo siete Y el nombre del Perú grabado está en mi pecho Y el nombre del Perú grabado está en mi pecho Como fuego sagrado que por mi patria siento Ya se fue el crucero Lima Todo cubierto de luto recorriendo aguas chilenas En busca de Miguel Díaz El valiente Miguel Díaz Con su huáscar se batió Le volaron medio cuerpo Y en el mar se sepultó Adiós Tanda, bella palma Adiós Arica, la unel Ya se fue tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós Tanda, bella palma Adiós Arica, la unel Ya se fue tu hijo querido No lo volverás a ver Si le unirás El bravo espartano Defendiendo, patria murió Miguel Grau, valiente peruano En el mar se sepultó Y si en Lima por mi pregunta Diga qué precio estoy Y el que quiera rescatarme En Santiago de Chile estoy Adiós Tanda, bella palma Adiós Arica, la unel Ya se fue tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós Tanda, bella palma Adiós Arica, la unel Ya se fue tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós Tanda, bella palma Adiós Arica, la unel Ya se fue tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós Tanda, bella palma Adiós Arica, la unel Ya se fue tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós Tanda, bella palma Adiós Tanda, bella palma Adiós Tanda, bella palma Adiós Tanda, bella palma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!